Hola a todos. Este video lo hago para que ustedes me conozcan más y pues no he tenido la oportunidad de presentarme como debe de ser y para decirles que es lo que más que nada que lo que quiero mostrarles en mi página y en mi Facebook, en mi YouTube. Ok, primero que nada muchas gracias a todos los que me siguen, a mis amigos, familiares, qué más puedo decir. Mi nombre es Annie, vivo en Dallas, Texas y estoy empezando un proyecto. Es acerca de videos, de conciertos, ya que es como un blog. Hablar de ellos, no sé, dar mi opinión y preguntar la opinión de ustedes. Me encantaría que me apoyaran y que me siguieran. Si es que están interesados, claro. Otra cosa, ya que los conciertos no se dan cada semana, cada dos semanas, quizás se podrían dar una vez cada mes. También acabo de crear un nuevo personaje, se podrá decir, que es Metal Mom. Si han visto los videos, llevo mi segundo video. Y pues es un poquito de comedia que les quiero compartir. Ya si ustedes también están interesados, por favor ayuden a compartir. Si les gusta, si no les gusta, pues ok. Bueno, ya no puedo hacer nada por eso. Pero como les dije, mi nombre es Annie, me encanta Avenged Zone Full, como todo el mundo lo ha visto, ya que este es mi tatuaje favorito, que lo amo con toda mi alma, porque soy súper fanática de ellos. Quizá para muchas personas Avenged Zone Full no es muy heavy. Para otras personas se burlan de ellos, que es para mujeres, que es para niñas, que es pop y whatever. Bastantes cosas que van a escuchar de ellos, pero para mí se me hacen excelentes músicos. A mí me encanta cómo canta M Shadows y no tengo más que buenas cosas que decir de ellos. Pero como todo el mundo tenemos diferentes opiniones. Así que para mí eso del elitismo no me gusta, no se me da. Y también a la gente que trata de utilizar el elitismo como, no sé, que ellos son suficientemente heavy metal porque o metal o whatever, porque escuchan death o porque escuchan black. No, no existe tal cosa que quien sea el más super extra mega heavy metal. O sea, es el mismo género. Es el mismo género repartido. No todo el mundo tiene la misma, los mismos gustos. Y es como, por ejemplo, si ustedes escuchan a otro tipo de personas y se burlan de ellos porque escuchan banda, reggaetón. Ok, a mí no me gusta. Claro que no me gusta, pero no queda más que respetar su tipo de gusto, su propio entorno, que ellos se queden en su entorno. Es claro, yo tengo amigos que escuchan ese tipo de música y yo no los voy a dejar hablar nada más porque no les gusta el mismo tipo de música que yo. Eso es a lo que yo me refiero. Ok, a mí me gusta el metal. Me gusta diferentes géneros de metal, no específicamente el heavy metal. Me gusta varios géneros como, bueno, puede ser heavy, me gusta el progressive, me gusta el metalcore. He escuchado melodic metal como Dark Lunacy, me gusta. Y cada vez me gusta aprender más del metal, que hay muchas cosas que me hacen falta por aprender y es por eso también que hice esta página porque hay muchas personas que veo aquí que tienen sus propias bandas y que a veces me comparten, que es death metal, black metal. Y, ok, yo me tomo el tiempo de escucharlas, siempre es bienvenido. Cosas nuevas para mí siempre es bienvenido. He escuchado, sé que hay un, ¿qué es? Trash metal, melodic metal, power metal, glam metal, groove metal, new metal, y es tan magnífico, seguir aprendiendo más. Voy a conciertos a veces y conozco nuevas bandas que pueden ser locales. Pueden ser bandas que nunca he escuchado de ellas, como esta última vez del video que subí, que fui a ver a August Burns Red, que es metalcore, y de hecho es metalcore cristiano. Entonces abrí una banda que se llama, ya se me olvidó, ya se me olvidó la banda, Protest the Hero, que es Progressing Metal. Y, ok, me encantó. La música es súper, solamente que el tipo de voz que él tiene es poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, pero cada vez voy aprendiendo, es tan increíble qué cosas más uno puede aprender acerca de metal. También me gusta el rock, el rock, el hard rock, me gusta el alternativo y el grunge. Yo empecé con el grunge. Pearl Jam, Alice in Chains, Song Garden, es uno de mis favoritos. Yo empecé ahí, poco a poco fui aprendiendo más, hasta que no tengo mucho que me gusta el metal. De hecho, creo que te podrá decir dos años. Bueno, otra cosa, yo soy casada. Mi esposo, él, desde hace, su banda favorita de todos los tiempos ha sido Metallica. Ok, esta sería, vamos a ir a un concierto de Metallica en junio, esta sería su tercera vez leyendo. Y las dos pasadas, yo no quise ir con él porque a mí no me gustaba. Yo sé, no sé qué estaba pensando, no sé qué pasaba. Es más, a Vincent Paul desde los, desde los, desde el 2000 ha estado presente. Y yo apenas tengo dos años que los conozco. No sé dónde estaba yo metida. Bueno, pero que lo que importa es que nunca es tarde. Y no se trata de que quien es fan de metal mucho tiempo antes. No, se trata de quien sepa de metal, quien disfrute la música. Y creo que habré suficiente el día de hoy, o demasiado. Pero me encantaría que me apoyaran para seguir en contacto, que ustedes me apoyaran a mí. Como dije, ustedes también mándenme sus videos. Y sería increíble que si ustedes viven aquí en Dallas, Texas, y tienen una banda, y son locales, me encantaría, no sé, que estuvieran en mi canal para una entrevista, y para que la gente los conozcan. Entonces, mutuamente los podemos ayudar. Así que, muchas gracias por haber escuchado este video. Bueno, por haberme visto y todo. Estaremos subiendo más videos próximamente. ¿Me pueden seguir, por favor, en mi página de AnnieGT? En la página de Facebook. Estaría super. Y claro, mándenme mensajes. Yo hago lo posible para contestar los mensajes. Pero, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Estamos en contacto y les mando un beso. Bye. ¡Gracias!